Tengo a cantarte esta canción Es para ti mi amor Que nació el corazón Con mucho amor Vengo a decirte Que estoy enamorado Y muy correspondido De tu amor Solo besitos tristes Que nace el corazón Que solo será muy dulce Y así viene ese dolor Porque el día que tú te fuiste De Dios tendrá un dolor Que solo pueda aliviar Un besito de corazón Vengo a cantarte esta canción Es para ti mi amor Que nace el corazón Con todo mi amor Vengo a decirte Que estoy enamorado Y muy correspondido De tu amor Y como besitos tristes Que nace el corazón Que solo será muy dulce Y alivia ese dolor Porque el día que tú te fuiste Te dejaste el gran dolor Que solo pueda aliviar Un besito de corazón Y baró Y baró Y baró Y baró Rlaim Y solo besitos tristes que nazca el corazón Que solo serán los dulces y alivienes de dolor Porque el día en que tú te fuiste dejaste gran dolor Que solo puede aliviar los besitos de corazón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video